Música Hola, bienvenido a mi canal que se llama Inversionistas de Historias Mi nombre es Erick Urrutia, tengo 19 años y al igual que tú, amo la lectura En este canal encontrarás reseñas con introducciones bastante entretenidas Para que desde el comienzo te puedas conectar con lo que te voy a decir También vas a encontrar booktags y como dije, reseñas de diferentes libros de distintos géneros Para que haya una gran diversidad con lo que vamos leyendo No olvides que este canal está pensado y creado para ti Por lo tanto siempre me gusta de que en los comentarios me digas que libros te gustaría que leyera Para así estar conectado y entender cuáles son las novedades que nos siguen en la actualidad Así que no olvides suscribirte a mi canal, saludos por tu casa y es gratis Chau 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 Chau